del municipio de Cajete, 15 de enero. Es el primer caso en ser registrado en el municipio de Cajete, ocurrió el 15 de enero. La joven de 36 años fue encontrada sin vida y desnuda en un lote baldío de la Junta Auxiliar de Tetela, motivo por el cual se clasificó como feminicidio. María Isabel, la pequeña María Isabel de tan solo 10 años fue encontrada sin vida en un paraje en el barrio de Coyo, Sonja, en el municipio de Zocitlán, el 17 de enero. Liliana, fue encontrada sin vida el 21 de enero en Huacachula. La joven de 35 años fue encontrada sin vida.